Que venga tan elevado número de guardias de alumnos ya es sintomático, es raro, nunca han venido tantos. Entonces esto es sintomático de un problema latente que está detrás, que es la falta de personal. Y la falta de personal se da por la misma circunstancia. Quiero decir, al final la carestía de vida y la dificultad de acceso a la vivienda hace que nadie quiera venir aquí y que muchos de los que están aquí se quieran ir. De manera que hay una falta de personal sin precedentes.